Los humanos somos seres altamente visuales. La información que obtenemos e interpretamos del mundo depende en gran medida de nuestro sentido de la vista. Sabemos, por ejemplo, que un tercio de las neuronas en nuestra corteza cerebral están destinadas a procesar información visual. No es entonces gratuito que tantas formas artísticas usen al sistema visual como puerta de entrada. La pintura, la escultura, la fotografía, el cine, la arquitectura. Una experiencia estética es aquella que tenemos cuando entramos en contacto con la belleza, en la naturaleza o en el hábito. La neuroestética es una disciplina que utiliza las técnicas de la neurociencia para explicar los procesos cognitivos y las bases biológicas de las experiencias estéticas. En esta disciplina, la modalidad más estudiada ha sido la visual. Hemos estudiado desde cómo percibimos los elementos básicos de una pintura hasta cómo estos conectan con nuestros centros de la memoria y las emociones, haciéndonos experimentar estados placenteros o evocando recuerdos insospechados. Tanto el arte como el cerebro funcionan a base de conexiones. Una sinapsis es el espacio de conexión entre dos neuronas y una obra de arte surge en el espacio de conexión entre un creador y un espectador. Esto es Sinapsis, conexiones entre el arte y tu cerebro. Yo soy Fernanda Pérez Gay, soy doctora en neurociencias y en este episodio hablaremos sobre la íntima relación entre pintura y percepción visual. Contemplar una pintura en un museo causa muy diversas reacciones. Asombro, admiración, simpatía, perplejidad, pasión, desde el punto de vista neurocientífico también evoca una pregunta central. ¿Cómo es que nuestro sistema visual transforma patrones de luz en una imagen detallada que nos genera intensas emociones? En este episodio haremos un viaje por la vía visual y por obras de arte que ejemplifican su funcionamiento. Como ustedes saben, la vista inicia en el ojo, cuando la luz que rebota en los objetos del mundo atraviesa la pupila y es proyectada en un tejido situado en el fondo del mismo, la retina. La retina está compuesta por varias capas de neuronas. Las neuronas de la capa más superficial disparan impulsos eléctricos en respuesta a los cambios de luz y se llaman fotorreceptores, conos y bastones. Los bastones responden principalmente al contraste y al movimiento y no sirven para ver en la oscuridad. La actividad de los conos, en cambio, requiere de luz. Nos permite la visión detallada y a color y es gracias a ellos que podemos percibir una obra de arte. ¿Alguna vez te has fijado que aquello que está en el centro en tu campo visual es más claro que lo que está en la periferia? Esto sucede porque los conos, que nos permiten ver el detalle, no están distribuidos uniformemente en la retina. Los conos se concentran en la zona central de la mirada, llamada fobia, que procesa la imagen a un nivel más fino y van disminuyendo en la periferia, donde se procesa la imagen de forma más completa, pero menos precisa. La neurocientífica Margaret Livingstone propone que este fenómeno es responsable del enigma que encierra una de las pinturas más conocidas en la historia del arte, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que en un momento parece estar sonriente y al siguiente, pensativa o melancólica. Livingstone sugiere que esta ambigüedad de su gesto puede explicarse por un conflicto entre la visión central y la visión periférica. Cuando nos acercamos al cuadro y miramos la boca de la Mona Lisa, los conos de nuestra visión central se concentran en el detalle y no notamos ninguna curvatura en el contorno de sus labios. Sin embargo, al mover nuestra mirada hacia los lados de su rostro o del cuadro, los contornos de su boca se difuminan y la sonrisa aparece claramente. Esto sucede porque los pocos conos que tenemos en nuestra versión periférica transmiten información más burda y hacen un análisis más general de la imagen, suavizando sus comisuras bucales y haciendo parecer que sonríe. Avancemos en el procesamiento de la información visual. Las neuronas de la retina envían sus señales al cerebro a través de sus axones organizados en el nervio óptico. Esta información hace sinapsis en la corteza visual primaria localizada en el óvulo occipital. Los científicos Hubel y Wiesel ganaron el premio Nobel al descubrir que las neuronas de esta área responden a las líneas que definen los contornos de una imagen. Grabando con electrodos neurona por neurona, descubrieron que cada una responde a una línea con un ángulo u orientación específica. Después de ser procesada en la corteza visual primaria, la información viaja hacia otras áreas de la corteza visual, especializadas en diferentes funciones. Por ejemplo, las áreas B2 y B3 responden a líneas y bordes virtuales, aquellos que inferimos de los alrededores de la imagen aunque no estén dibujados. Por ejemplo, cuando vemos esta figura, nuestro cerebro completa la imagen ambigua sugerida por los elementos negros y completa el triángulo con líneas imaginarias. Este fenómeno ha sido ampliamente explorado por los artistas, incluso desde las pinturas rupestres. Sin conocer la ciencia del cerebro, los artistas ya habían entendido que los elementos de una pintura pueden manipularse de distintas formas para dar la impresión de bordes o líneas. Hasta ahora, hemos hablado del camino de la luz desde el ojo hasta las áreas de la corteza visual, donde extraemos líneas o contornos. Pero, ¿qué pasa después? ¿Cómo es que esta abstracción de líneas se convierte en retratos o escenas que evocan en nosotros emociones y recuerdos? Quédate con nosotros en Sinapsis para seguir el viaje desde la corteza visual hasta el resto del cerebro a través del arte. ¿En qué áreas de una obra de arte nos fijamos con más intensidad al contemplarla? ¿Varía la forma de mirar este mural de Rufino Tamayo entre distintas personas? ¿Miran los niños el arte de la misma forma que los adultos? Los avances en las tecnologías de la neurociencia nos han dado la oportunidad de conocer más sobre lo que sucede en el cerebro cuando miramos una pintura. Una forma de estudiar nuestra percepción de una obra de arte son los estudios de eye tracking o rastreo de la mirada. Utilizando aparatos que siguen nuestros movimientos oculares incluso aquellos que no son notorios estos estudios pueden revelar cómo recorren nuestros ojos una imagen qué áreas miramos primero por cuánto tiempo y en qué orden. En colaboración con el Museo Van Gogh investigaciones de la Universidad de Brige en Amsterdam utilizaron esta técnica para estudiar cómo niños y adultos contemplaban cinco pinturas de Van Gogh durante 30 segundos en el museo. Antes de la participación de los sujetos los investigadores usaron un programa estadístico para identificar las zonas que más llamaban la atención en las pinturas en términos de colores tamaños contraste entre fondo y forma. Después trajeron a los sujetos a mirar las pinturas en dos etapas en la primera dejaban a los sujetos observar la pintura libremente después hacían una pausa y les leían información sobre cada una de las obras. El estudio halló que la mirada de los niños en la primera fase se concentraba en las áreas más llamativas de la pintura pero este patrón cambiaba en la segunda en la que su mirada se dirigía a áreas menos llamativas que tenían que ver con la explicación que les habían dado sobre la pintura. En cambio los adultos no mostraban cambios entre las dos etapas incluso antes de la explicación su mirada no era atraída de forma tan importante por las regiones de alto contraste. Los investigadores concluyeron que los niños que tienen menos conocimiento del arte y del mundo perciben las pinturas por sus características más básicas aunque esto cambia cuando se les da información. esto es un ejemplo de los llamados procesos top-down del cerebro en los que el aprendizaje y el conocimiento pueden modificar nuestra percepción. Aunque lo más intuitivo es pensar que el ojo funciona como una cámara que capta señales y las proyecta en la pantalla del cerebro la realidad es que la percepción no es la mera reproducción de una imagen ni una ventana al mundo sino una construcción una hipótesis que verificamos y reverificamos constantemente. Como dijo el psicólogo cognitivo Chris Freed nuestra percepción del mundo es una fantasía que coincide con la realidad pero ¿cómo construye el cerebro esta fantasía? Regresemos al punto en que la corteza visual extrae o completa las líneas y contornos de una imagen. Tras este proceso la información visual viajará desde la corteza visual primaria hacia otras áreas de la corteza visual occipital especializadas en distintas funciones. Por ejemplo el área B4 se especializa en procesar el color y B5 en procesar el movimiento. Además nuestra corteza occipital tiene neuronas especializadas en la integración de la información de ambos ojos. Esto es crucial para nuestra percepción de la profundidad con la que juegan muchos pintores. Posteriormente la información visual viajará desde el óvulo occipital a través de dos vías. La vía visual dorsal o la vía del donde se extiende desde el óvulo occipital hacia el óvulo parietal y se encarga de localizar los objetos en el espacio. Más importante cuando se trata de lo que nos hace sentir una pintura es la vía visual ventral o la vía del que que se extiende desde el óvulo occipital hasta el óvulo temporal integrando las líneas colores y formas para identificar objetos paisajes cuerpos y rostros. Para llevar a cabo esta tarea necesitamos echar mano de nuestras experiencias previas como ilustramos con el ejemplo de los niños en el Museo Van Gogh. Como mencionamos anteriormente a estos procesos en que el conocimiento previo afecta la percepción se les llama procesos top down o de arriba hacia abajo. A través de ellos el cerebro busca los elementos constantes, abstrae las características esenciales y compara la imagen actual con aquellas que hemos encontrado en el pasado. Por otro lado para experimentar una obra de arte es esencial la integración entre el sistema visual y otras vías nerviosas en el cerebro. Por ejemplo distintas modalidades u otros sentidos. En el caso de la obra de Jackson Pollock rica en texturas esto depende también de la activación de las áreas cerebrales encargadas del tacto. Una vez combinados distintos sentidos la intensidad de la experiencia estética dependerá del reclutamiento del sistema emocional del cerebro el llamado sistema límbico. El sistema límbico incluye estructuras profundas en el óvulo temporal como el hipocampo que ayuda a la consolidación de la memoria a largo plazo y la amígdala que se activa con emociones intensas como el miedo. Otra estructura importante es el óvulo de la ínsula que se encuentra entre el óvulo temporal y el óvulo frontal. Este lóvulo integra las experiencias emocionales de forma consciente. ¿Cómo es entonces que la belleza encontrada en una obra de arte es suficiente para generar en nosotros reacciones cerebrales similares a las que experimentamos cuando satisfacemos nuestros instintos o tenemos interacción social con seres queridos? La respuesta dista de ser sencilla y hay un camino largo para explicar. Sin duda la fisiología cerebral y la neuroimagen nos dan información sobre cómo entendemos el arte. Sin embargo como mencionamos en la cápsula de creatividad estas tecnologías y la interpretación que podemos darle a los datos que nos arrojan están limitadas al enfrentarse a fenómenos tan subjetivos y complejos como es la apreciación artística. Una forma de enfrentar estas limitaciones es formar equipos multidisciplinarios que incluyen la participación de artistas fisiólogos psicólogos ingenieros atropólogos y hasta físicos y matemáticos. Un ejemplo de este tipo de colaboración sucede en el equipo del doctor Francisco Fernández de Miguel investigador mexicano del Instituto de Fisiología Celular cuyo proyecto busca estudiar cómo reacciona nuestro cerebro cuando entra en contacto con la belleza y la violencia. En el proyecto Arte y Cerebro que desarrollamos en el Instituto de Fisiología Celular y el Centro de Ciencias de la Complejidad nos interesa conocer fenómenos fundamentales de nuestra percepción del arte. En particular estamos estudiando arte visual y para ello utilizamos a los murales prehispánicos por una razón que tiene que ver con nuestra percepción ya en el siglo XX. El estudio que estamos haciendo consiste primero en tener una validación de la percepción que generan estos murales ante poblaciones de gente para lo cual utilizamos redes semánticas que nos dicen qué tipo de emociones se están generando al verlos. Para esto los psicólogos son fundamentales y los artistas nos ayudan a modificar los murales cambiarles los colores cambiarles las formas y con eso ir analizando de qué manera cada una de las variables participa en nuestra percepción. Una vez que tenemos este fundamento podemos registrar las respuestas del cerebro ante la visualización de las pinturas murales y registramos con electroencefalografía las respuestas de múltiples canales de múltiples zonas del cerebro y con ello podemos ver qué zonas se activan y qué zonas se inactivan. El proyecto es muy generoso porque a pesar de basarse en buscar conceptos abstractos que son característicos del pensamiento artístico al aplicar procedimientos concretos que son característicos del pensamiento científico podemos hacer una selección clara de las preguntas y generar paradigmas que den respuestas que son prácticamente sí o no acerca de procesos fundamentales de la percepción una de las preguntas que ha surgido es por ejemplo de qué manera la belleza y la violencia se sobreponen en el arte en los murales de Cacastla porque cuando los vemos nos parecen hermosos sin embargo están compuestos por figuras en las que hay sacrificios humanos hay sangre hay vísceras saliendo y no los vemos en primera intención entonces la modificación de los murales junto con los registros nos han mostrado que nuestra percepción es dependiente del sexo las mujeres son mucho más reactivas sus datos sus resultados son mucho más reproducibles y eso nos lleva a la pregunta de dónde surge todo esto desde que somos niños cómo empiezan a aparecer estas diferencias en la infancia son culturales son nativas lo que hemos visto en niños es sorprendente las niñas son mucho más estructuradas en sus respuestas son más concretas las respuestas son más similares entre sí los niños tienen respuestas más dispersas de manera que mucho de esto ya tiene una diferencia que tiene que ver con la edad quiero terminar esta presentación comentando que el conocimiento que estamos obteniendo a pesar de no provenir directamente de la filosofía sino de la fisiología tiene la bondad de ser neutro pero su aplicación tiene riesgos al ser utilizado como por ejemplo en la mercadotecnia para ideologizar para vendernos productos y a final de cuentas para quitarnos libertades entonces este es el momento en que la filosofía la ética la jurisprudencia y las ciencias pueden trabajar juntas para modular el uso que se le dé al conocimiento desbordante que está surgiendo a partir de los estudios del sistema nervioso como pudimos aprender el estudio de la percepción visual y la pintura están íntimamente ligados visitar un museo es internarnos en obras que incorporan todas las modalidades que estudian los neurocientíficos de la visión la forma el movimiento la profundidad la textura el contraste de colores la difuminación etcétera como dijo la neurocientífica Margaret Livingston cada aspecto de nuestro sistema visual puede ilustrarse con ejemplos de pintores que han encontrado la manera de engañar el cerebro dijo Emily Dickinson es más amplio que el cielo colócalos juntos y contendrá el uno al otro holgadamente te invitamos a seguir navegando entre las nubes fascinantes del cerebro siguiendo nuestras redes sociales suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y esperando las próximas emisiones de Sinapsis conexiones entre el arte y tu cerebro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!